¿Casi luchó? ¡Legoria! Increíblemente es cierto. Sí, increíble que lo siento. Bueno, entonces, ¿ustedes cuándo van allá a jugar? Empezamos hoy en enero. Puede depender de cómo se hace. ¿Es que no vamos a coincidir en marzo cuando va a jugar? No, a la moza sí, porque no lo puede apuntar antes, como se va a apuntar también. Puede decir que si quieres una vez, ¿no? ¿Qué te haces? 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 A ver, digan... Dos amigos en Madrid, dos amigos santiagueros, rumberos y músicos, para respetar. ¡Claro! ¡Olé! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bello! ¡Más malo que sí! ¿Recuerdos? ¡Esa la pincha para mí! ¡Más malo! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado!